Buenos días jóvenes, hoy vamos a continuar con el ejercicio número 4 de razonamiento lógico-matemático. Este ejercicio vamos a resolver a lo rápido. Bueno, pues sin más que decir, empecemos. A ver, ¿qué dice el problema número 4? A ver, a ver, a ver si el ayer, del pasado mañana, del mañana, del anteayer, de hace tres días, es lunes. Entonces tenemos que resolver hasta aquí el primero. A ver, ¿qué dice si el ayer? Nos dice si el ayer, aquí tenemos, tenemos, a ver, tenemos aquí si el ayer, aquí tenemos el ayer, entonces colocamos menos uno. Colocamos el. Colocamos el ayer menos uno. Nos dice si el ayer, del pasado mañana, aquí colocamos, pasado mañana es igual a, pasado mañana igual a más dos, aquí colocamos, más dos. Si el ayer, del pasado mañana, de mañana, de mañana, de mañana, de mañana, mañana, más uno, más uno, de anteayer, de anteayer, aquí tenemos el menos, el menos dos de anteayer, el menos dos. Ahí está el anteayer, el menos dos, ahora que dice, de hace tres días, hace quiere decir retroceder hacia atrás, entonces va con signo negativo. Hace tres días, hace tres días, nos dice menos, a ver, vamos, a ver, hace tres días, ya, hace tres días es lunes, aquí colocamos, cuando dice es, es igual a, lunes. A ver, a ver, a ver, el siguiente paso es resolver, no, a ver, aquí tenemos menos uno, más uno, aquí podemos, aquí simplificamos, este menos uno, más uno, es cero. Aquí tenemos, más dos, menos dos, igual es cero, y nos queda, menos tres, entonces, menos tres, menos tres, es lunes. Y donde estaría menos tres, estaría por aquí, ya, estaría, por aquí, el menos, 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 ahí estaría el menos, el menos tres, ¿no? Entonces, y este menos tres, que diez, es el día lunes, menos tres, es igual a lunes. Bueno, ahora, ¿qué dice? A ver, la pregunta, aquí la pregunta dice, ¿qué día de la semana, qué día de la semana, qué día de la semana será? Aquí tenemos el primero, a ver, o si no marcamos con la sol, ¿qué día de la semana será? Ahora, el ayer, el ayer, el ayer, el ayer, es menos uno, el ayer, del ayer, vuelvo a repetir, del ayer, otro menos uno, del pasado mañana, más dos, pasado mañana, más dos, pasado mañana, es más dos, del pasado mañana, del pasado mañana, del día posterior, posterior, más uno, más uno, del día posterior, más uno, al mañana, aquí tenemos al mañana, es más uno, más uno, más uno, de mañana, posterior, mañana, mañana, aquí otro mañana, aquí tenemos al otro mañana, otro más uno, ya, todos estos datos, entonces nos va a dar el día X, ya, ahora el siguiente paso, entonces aquí colocamos, bajamos el X, y colocamos el igual, a ver, aquí tenemos menos uno, menos uno, es menos dos, y con el más dos, entonces es cero, ya, porque menos uno, y este menos uno, es menos dos, y aquí tenemos más dos, entonces se implica y queda cero, aquí tenemos una, dos, tres, entonces el día X es el día más más tres, y qué día es, a ver, vamos a ver ya, si este es lunes, entonces este va a ser lunes, este va a ser martes, menos uno va a ser miércoles, el día de hoy va a ser jueves, este va a ser viernes, sábado, y domingo, entonces el día que buscamos, es el día domingo, y nuestra alternativa correcta, es el inciso A alguna duda, alguna pregunta, jóvenes ahora, si es que tuvieran, y ustedes ya saben ya, muchas gracias nuevamente, les agradezco a cada uno de ustedes nos vemos en el siguiente video en el próximo video Gracias.